La agresión contra Godínez Ortega Chihuahua Notimex y el Universal, la Fiscalía General del Estado informó que investiga la agresión en contra del alcalde electo del municipio de Gómez Farías, Juan Blas Godínez Ortega, registrado anteayer. De acuerdo con testimonios de los familiares, a las 22 horas un sujeto arribó al domicilio del afectado y solicitó una revisión médica. Ya en el interior del consultorio, el hombre detonó un arma de fuego en contra de Godínez Ortega para luego huir del lugar. Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad atendieron el hecho y procedieron a trasladar al médico al municipio de Cuauhtémoc en una ambulancia para ser estabilizado en el hospital regional y posteriormente, llevarlo a Chihuahua, donde fue ingresado a quirófano, en donde lo reportan delicado pero estable. La Fiscalía señaló en un comunicado que agentes del Ministerio Público, policías, investigadores, peritos y analistas continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión. Por su parte, la dirigencia es fatal de Morena, diputados locales y legisladores federales del partido condenaron los hechos ocurridos la noche del viernes. El coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, escribió en Twitter que el grupo parlamentario de Almohadilla Morena en el arroba Senado Mexicano manifiesta su profunda indignación y rechazo por el atentado contra nuestro compañero Blas Juan Godínez Ortega, alcalde electo en Gómez Farías, Almohadilla Chihuahua. Exigimos a las autoridades estatales esclarecer tan condenable acto. Postura Olga Sánchez Olga Sánchez Cordero afirmó que Morena condena el ataque contra un alcalde electo. Condena enérgica La próxima titular de gobernación afirmó que en Morena condenamos enérgicamente el atentado perpetrado en contra del alcalde electo de Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez. Secuestro de su padre según proceso, Godínez Ortega ha exigido a las autoridades que localicen a su padre, el médico Blas Juan Godínez, quien hace un año fue secuestrado por un grupo armado en un enfrentamiento. Gracias por ver el video.